Yo no voy a cantar, a la llena de deseos A para la cocina, me echas por la cola, por la chambutina Me echas por la cola, por la chambutina Por la chambutina, y me echas por la cola Me riezo todo lo veo bien A la chambutina, y me echas por la cola La chambutina, y me echas por la cola Más para la cola ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mujeres gritan!